cañas que con las que vamos hoy más de lo mismo más lo que más de lo que viste en la jornada anterior vale al trabuco mismo hilo 340 topecitos familia topecitos aquí vale y ahora voy a enseñar con lo que estoy empatiando empatiando con el wifi de 35 que no funcionó muy bien y con el suelo salpe del black scorpion del número 2 ha empezado a catalana y catalana familia el agua el espectáculo hoy venimos más que nada salvo que veo el agua que estamos para salvo vale está el agua pica el agua pica y ya por ahí está un poquito más movida más turbia no está tan limpia así que hoy venimos a ver si si damos con un buen ejemplo de sargo que vaya que que si quiere dar dorada de lujo bueno familia primer lance primera capturita vale chiquitita un pequeño serrano una cría un consejo cuando cogemos un serrano que nos quiere decir que hemos encontrado piedras o sea que estamos cayendo estamos cayendo en el sitio adecuado porque donde comer el serrano suele comer salgo soldado suele comer la dorada así que nos interesa que este pescado aparezca porque porque nos indica nos indica de que el agua está perfecta para la dorada porque este pescado no suele comer con el agua tan 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 tapas sabes así que vamos a darle una suelta una suelta mira que cosa más bonita venga chiquitín vamos vamos familia muchos de ustedes sabréis cómo poner una gusana de playa vale pero yo voy a aplicar un detalle voy a aplicar un detalle no es sobreponer la gusana de playa ni nada porque muchos de ustedes lo sabéis vale de manera vaya a ver cómo la pongo yo utilizo una aguja de una aguja de carbono es una aguja de carbono que lleva una puntita de cerámica vale y yo desde que tengo esta aguja de carbono la verdad que no suelo romper ni una playa para ver mira la puntita nos ayuda a introducir la gusana mira fijarse que hace como entra qué diferencia le quitamos la punta de la colita qué diferencia que aquí tiene el hueco justo para meter lo que es la muerte de la punta del anzuelo vale y la doblamos todo lo que queramos que vuelve siempre a su estado natural a veces ha pasado que la aguja se queda totalmente doblada y después a la hora de encarnar de nuevo una gusana de playa nos pasa factura pues la verdad que esta aguja de carbono yo estoy muy contento con ella no en todas las tiendas la tenemos pero es una maravilla vale y ahora vaya a fijar el gusano resbala mucho mejor vale en esta aguja lo ve mira tiene el hueco el hueco justo para introducir lo que es el la punta del anzuelo la gusana anda muchísimo mejor y a la hora de ensartarla si os fijáis si os fijáis la gusana pasa totalmente entera sin una rotura vale y la gusana como queda sin una rotura familia pues lo dicho yo desde que estoy utilizando la aguja está de carbono súper contento la verdad que es una aguja que vale no sé si un euro un euro 51 euros la persona que suele perder muchas abujas aprenderá a valorar así que familia bueno familiar cebo que tenemos para hoy aquí una tarrinita de cangrejo vale cangrejo bueno un poquito grande para mi gusto pero bueno montarlo si se pone la cosa morrayera vale cangrejo bueno pues cangrejito por aquí tenemos canutillo de gusana de funda canutillo de portugas que después lo vamos a enseñar y hoy venimos servido de playa gusana de playa ahí tenemos 12 cajas de gusana de playa vale pues con esto es con lo que vamos con lo que vamos mi familia con esto con lo que vamos hoy vale ya le hemos hecho agüita agüita nueva para que se entierre y a la caña familia a la caña a la caña vámonos ahí la tengo una picada ahí vamos a ver si tenemos suerte la clavamos así que bueno No, no ha clavado, tío Ha clavado, pero El toque ha sido bueno, ¿sabes? Que no ha clavado, pero el toque ha sido guapo, tío Ah, qué lástima, tío Venga, otro al agua Buenas, familia, pues vamos a montar canutillo Canutillo portugués, ¿vale? Aquí se le conoce como funda Tienen paquetitos Vamos a sacarlo Ahí ¿Lo veis? Canutillo portugués La verdad que es un cebo muy, 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 muy bueno Muy bueno Vamos a montar en una de las cañas Todo el cebo de Deportes Noxidia, ¿vale? Y de Torremolino Pasarlo, como le voy a pegar un lance lejos La beca mía funciona muy bien la funda Voy a poner un poquito de licra Para Osargo es vos Osargo, baila Voy a dar nada más que una huertecita Y otra para arriba Y así no voy a dejar, ¿eh? Bueno, vamos a echar el agua, familia Vamos a revisar cañas, familia Vamos a revisar Y vamos a probar un poquito de distancia, ¿vale? Se está poniendo el agua Tremenda, 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 tremenda Para lo que yo vengo Para Osargo Vamos a chequear Vamos a chequear Y vamos a probar distancia, ¿vale? Vamos a probar detrás de... Entre la primera ola y la segunda ola Vamos a meterla ahí A ver si... Si es que están comiendo ahí a ras A ras de... Mira Afunda, aguanta más, ¿vale? Vamos a tirarla... Un poquito más Entre la primera ola y la segunda ola Familia Bueno, familia Hoy vamos a trabajar Ahora vamos a empatillar con este Con el Vega ¿Vale? 0,30 Vamos a bajarle un poquito Y con el Wifi, ¿vale? 0,35 Con el que cogimos la dorada Angelo Salpe Vamos a poner un número 3 ahora Le vamos a bajar Le vamos a bajar un pelín el tamaño Para la catalana, ¿vale? Porque me... No sé El número 2 Lo veo un poquito grande Para... Están comiendo de manera diferente No sé si se lanzaron algo... Parmerillo o algo Pero... Vamos a poner la catalana La aguja es una maravilla, tío Una ropa lana Ahorita no la joyita Vamos a poner un 0,30 A ver si... No sé Por el diámetro... Pues 0,35 No me lo comen bien ¿Vale? Vale 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 Ahí va, la Guardia Civil Mamma mía, pero bajo, bajo que va, ¿eh? Dígame Tela, mira, va a la altura de... Hostia, que bajo A la altura de los edificios, Carlos Buenas familias, vamos a comer, ¿vale? Así que vamos a meter Tebo del bueno Cangreo Vamos a dar cangreo ya, ¿vale? Como yo siempre te lo pongo Aquí Y vamos a cogerle la patita Y aquí Vamos a meter cangreo ya, familia Para que nos deje comer tranquilo A ver lo que... Lo que quiere suceder Me gusta el agua El agua está... Mamma mía El agua está... Pero buena, buena Ahora se ha puesto buena Aclarea un poquito Mala leche ¡Ay! Familia Vamos a echarle la agüita, ¿vale? Cangreo las dos cañas No, familia Vamos a comer un poquito, ¿no? Mira que tenemos para hoy Mira que maravilla, pobre Dios ¡Guau! Fileto empanado Con el pan Nada Vamos a hacer un bocadillo Vamos a hacer un bocadillo cada uno Y vamos a comer un poquito A ver lo que se quiere dar A ver que tiene una pinta de novia Vamos a ver que pinta Mira que maravilla, chiquillo Pues vamos a hacer un bocadillo Pues vamos a hacer un bocadillo Y vamos a comer, familia Ahí tenemos ya las dos cañitas lanzan Y ya hemos puesto cangrejo y cangrejo Cangrejo y cangrejo Ya tenemos puestos también las alarmas Como suena la alarma Eso quiere decir que hay bicharraco a la vista Pues familia, el agua está espectacular Así que vamos a comer, ¿vale? Venga, familia No, tío No No, no, no Has fallado, tío Vamos, familia De momento vaquitas enanas Es increíble De momento vaquitas enanas Ahí Vamos a quitarla Y la vamos a liberar, ¿vale? Venga, familia Vamos a echar hasta el agua Que La familia Ahí está Mi caracón ¿Eh? Atacándonos con el arzón Ahí que se me está tostando Estamos aburridos Estamos aburridos el día, ¿eh? La verdad que sí Han salido Han salido serranos, pequeñitos De nuevo el agua y ya está Y de momento no ha querido a la cara Ningún pescado o deporte ¿No, Carlos? No 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 Nada anterior Ya habéis visto Pesquerón que no veas Vamos a ver si ¿Qué se sabe? Hasta que no finaliza Hasta que no pita Minuto final, ¿no? No se sabe nunca, familia Ahora viene la Estamos ahora en plena Y viene la caída de La caída de la tarde A ver si Si hay que dar algo bueno Lo que sí hay es muchísima morralla, ¿eh? Soy catalana que cae al agua Catalana que te limpia Pero bueno Entre morralla y morralla Siempre Tarbicio Así que Vamos a seguir, ¿vale? Mira, mira Cómo se ha quedado el agua Ahora se está poniéndome Bueno, familia Día de vacas De serrano ¿Qué vamos a hacer? Por lo menos estamos entretenidos Venga, vamos a soltarla, ¿vale? Venga Vámonos, familia Me lo ha dicho, familia Vamos a seguir Vamos a seguir Por lo menos, mira Estamos entretenidos ¿Qué te he dicho? ¿Qué te he dicho? ¿Qué te he dicho? Cerca, tío Al borde las piedras, colega No, una mojarra Una mojarra buena ¿Qué te va a hacer? Familia Mojarrón gordo Mojarrón gordo, familia Mira ¿Qué te he dicho? ¿Alguna hora tienen que entrar? Mojarra guapa Una mojarra bastante guapa, ¿vale? Pero viene Viene a tragar la animal Pues vamos a seguir A buscar la piedra, tío ¿Va a buscar la piedra? Esta otra va a pescado ¿Familia? Pescado, tío Pescado bueno Porque me ha tirado la caña Para atrás, tío Y nada Tanta no Manto a la mojarra Detrás de este Tanta no el pescado Hola, familia Un serrano Que me ha dado un sustillo, ¿vale? Vamos al agua Vamos a seguir Es una cosa muy rara Nos ha cortado, tío Está azortado, ¿sabes? Está azortado Bueno, pues el tirón El tirón ha sido buenísimo, ¿eh? A la playa, tío Ha fallado Cañambas, familia Vamos a ver de qué se trata Queremos que sea bueno No me diga No me diga Por Dios que no Joder Qué cazondeo es este, tío Madre mía Qué cazondeo, tío Fua A mí un tebacileo Me tiene el pescado, tío Buenas, familia Un pequeño roncado Un pequeñito roncado Que lo vamos a echar a la cuita ¿Vale? Anda, que El anzuelo del goa, ¿eh? Venga, vamos Buenas, familia Vamos a seguir, ¿vale? Buenas, familia Precioso besugo ¿Vale? Le vamos a dar captura y suelta Por lo menos nos tienen entretenido Por lo menos nos tienen entretenido Porque Venga, vamos, familia Precioso besugo Le vamos a dar captura y suelta ¿Vale? Vámonos Hola, familia Vámonos Bueno, familia Pues Que deciros Que Vamos a despedir la jornadita ¿Vale? Lo dicho Estamos reventados Estamos reventados Una jornada más En la que venimos en busca de De la dorada En esta ocasión Hoy no la hemos encontrado Hace tres días Y la encontramos Habréis visto el vídeo Y habréis flipado Pero toda la jornada No es camino de rosa No es camino de rosa No se dan captura de ese deporte Por eso No gusta tanto este deporte Porque Pues esta da con ella Pero no tiramos nunca la toalla Eso es lo más importante ¿Vale? No tiréis nunca la toalla Y un día Otro día Otro día Insistir 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 Que tarde o temprano Salen ¿Vale? Tarde o temprano Salen las capturas Familia Pues lo dicho Vamos a recoger Son las Once y media De la noche Bueno, casi las doce Y ya vamos machacando Desde las siete de la mañana ¿Vale? Ya son bastante horas Y lo que dice mi hermano Si estuviera saliendo pescado Pero lo que hay es Besugos Besugos Roncaores Pequeñillos Y aparte También nos hemos fundido el cebo Y por eso Nos hemos quedado Para gastarnos Hoy hemos venido A como digo yo A darle de comer A darle de comer A los pequeños Para que se pongan gordos Y venir mañana por ellos Pero es lo que hay Familia Nosotros subimos Ya sabéis que nosotros Subimos Subimos todos los vídeos ¿Vale? Nosotros subimos todos los vídeos Cojamos o no cojamos pescado Se suben todos los vídeos ¿Vale? Esperemos que haya gustado ¿Vale? Esperemos que haya gustado Darle un like Suscribirse ¿Vale? Que no recompensáis El esfuerzo que hacemos En cada vídeo Cada semana Y lo dicho familia Que un abrazo Un abrazo muy fuerte Un abrazo muy fuerte A todos A todos los que estáis ahí Siempre apoyándonos Y que nos vemos La siguiente aventurita Como digo yo Más y mejor familia Más y mejor Nos vemos la siguiente